Este sábado 9 de septiembre le estamos invitando al concierto Kevin el Tata en el culto de jóvenes aquí en la iglesia Unción y Fuego, no te lo pierdas, ellos están ensayando ahora, vamos a ver, vamos a ver que están haciendo, vamos conmigo. Familia, muchas bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos, les invitamos este sábado el 9 de septiembre acá en la iglesia Unción y Fuego, Kevin el Tata, vamos a estar junto a todos los hermanos adorando y alabando el nombre del Señor, ya sabes, mantén tu lámpara ese día y no permitas que se apague. Ya sabes, cuando lo pierdas va a ser un culto de Fuego y va a estar la presencia de Dios aquí, nos esperamos y Dios los bendiga. ¡Gracias!